¿Qué? ¿Al fin te lo han contado o no? Bueno, ya conoces mis efectos Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, no comprendes ¿Qué temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto Fue rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida ¿Qué? ¿Al fin te lo han contado amor? Seguro que te han dicho, ten cuidando Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responderte amor, lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley, que lo pueda mover, eso es sagrado He rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida He rodado de acá para allá, he rodado de acá para allá He rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!